Se está restaurando en su totalidad todo lo que son cubiertas, cambio de columnas, recubrimiento con teja, impermeabilización con chova. Entre los varios trabajos también entra piso flotante, cielo falso, instalaciones eléctricas, la readecuación y recuperación de todas las puertas, ventanas. También tenemos la implementación de las dos puertas principales, que serán nuevas. Tiene un sistema de muros portantes, que son los que están trabajando en la parte de las paredes. La cubierta está apoyada en parte de los muros portantes y también la situación de las columnas de madera. Las cimentaciones son las que estaban anteriormente y se encuentran en buen estado. En esta obra estamos cerca de los 90 días, estamos con un avance de un 70%. Estamos ya dentro de los plazos contractuales y estamos ya preparando todo lo que son las paredes ya para empezar a implementar pinturas. Y ya dentro del plazo contractual la obra se estaría entregando ya a finales de este mes.